¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 cantada por la gancho Petriana, impresionada en la guitarra por el señor Carme, en la marina, vaya por Barcelona, ¡ahora ya! ¡Ay, por tu causa me veo herido y muerte, compañero y veo a mi ayer, y pa' más pena me veo aborrecio de toitao a mi enteo, y pa' más pena me veo aborrecio de toitao a mi enteo, ¡Ay, carra media hora, pa' la persona que se quiere mucho y no se puede amar, pa' la persona que se quiere mucho y no se puede amar, ¡Abrete! 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 ¡Abrete!